Así es, soy el responsable del canal de Carlos Madrid. Por si no me quedan diciendo, hola, yo soy Carlos, en efecto. Y pues se preguntarán por qué no han habido muchos videos en estos últimos días. Pues mi computadora decidió dormirse y de momento no quiere despertar. Así que me veo en la obligación de grabar este video así de improvisado. Para mencionarles de que en efecto ya llegamos a los 400 suscriptores. Y muchísimas gracias por ello. Y en cuanto recupere la computadora vamos a hacer un video especial de ello. Este solo es un video informando de que por eso no han estado viendo videos en esta última semana. Y posiblemente no sé hasta cuándo van a ver nuevos videos. Pero es por eso no es que me haya desaparecido ni mucho menos. Si a alguien le interesa esta información pues de esto sirve. Y si no pues simplemente va a estar ahí en el canal como una anécdota en un futuro. Así que por eso es que no hay videos porque mi PC se fue a dormir. Y cuando ya esté de vuelta con la PC pues vamos a hacer el especial de 400 suscriptores. Se les agradece su apoyo y nos vemos en un siguiente video. Que espero sea pronto. Gracias. Gracias. Gracias.